La Gendarmería y la Prefectura vinieron para quedarse, vinieron para complementarse con el resto de las fuerzas de las policías tanto federal como de la provincia de Buenos Aires. Estamos en las estaciones más conflictivas, 41 estaciones tenemos hoy y después de Semana Santa vamos a estar en 53 estaciones con la presencia tanto de la Gendarmería como de la Prefectura. Una de las tantas demandas que tiene el ciudadano en relación al transporte público y puntualmente en relación a la prestación de servicio ferroviario es precisamente el tema de la seguridad y me parece que eso es una respuesta más que contundente la presencia de la Prefectura, de la Gendarmería y como le digo yo, no transitoriamente sino vinieron para quedarse y esto se complementa en un plan integral que tenemos de mejoramiento del transporte público que estamos trabajando en renovación de vías en nuevas formaciones para la línea Mitre, para la línea Sarmiento, para la línea Gerán San Martín en la puesta en valor de las estaciones ferroviarias, de todas las líneas en el nuevo señalamiento, en el sistema de información al pasajero que ya funciona en la línea Sarmiento y a partir del día de ayer funciona en la línea Mitre, en fin en todo un gran esfuerzo que estamos haciendo que tiene como objetivo mejorar la prestación de servicio público a quienes usan el servicio ferroviario. Sabemos que falta mucho camino por recorrer, por eso también le pedimos que nos acompañen y que fundamentalmente nos acompañen cuidando todos aquellos logros que se van viendo a diario porque son recursos de todos los argentinos. Gracias. Gracias.